Una vez lo abre, lame el contenido. Su lengua tiene unas protuberancias diminutas en forma de gancho que le ayudan a raspar toda la carne que haya en el caparazón. La carne de la tortuga merece el esfuerzo, pero una de las presas favoritas del jaguar es el pecarí. Esta especie de jabalí tiene unos 20 kilos de carne y no hay que romper ningún caparazón para llegar a ella. Pero es más difícil atrapar un pecarí que una tortuga. Con tan solo vislumbrar sus colmillos podemos comprobar que no está indefenso. Cuando bajan la cabeza para escarbar entre las hojas buscando fruta, tienen que mantenerse cerca unos de otros. Para mantener unido un grupo de 30 individuos, las señales olfativas y los gruñidos son cruciales. Esta glándula que tienen en el lomo segrega un distintivo olor a cre. Se frotan con los árboles para marcar el territorio de la manada y mantenerla unida. En la densa selva la vista no sirve de mucho, así que los pecaríes confían en que su oído y su olfato les adviertan de los peligros. Nunca bajan la guardia. Están pendientes de cada crujido de hojas y de cada olor desconocido. Listos para salir disparados si es necesario. Si se encuentran con un depredador mientras van con un miembro joven de la familia, es probable que algún adulto se enfrente a él para distraerlo, aunque puede pagarlo muy caro. El jaguar suele seguir una manada de pecaríes durante un tiempo, observando y a la espera, por si alguno se separa de la seguridad del grupo. Gracias.